Buen día y bendiciones, hoy en Bochinchando con Filillo TV Show, sigue mi plataforma de YouTube Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comente y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados, como los niños entregamos mochilas con útiles escolares, los hombros adultos, útiles deportivos, los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más, recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra, gracias a la bendición y la gracia que dio para nosotros para ayudar a los más necesitados. Bomba, señor director, fuego, fue ordena a Donald Trump pagar cerca de 400 mil dólares a The New York Times, el expresidente Donald Trump deberá pagar cerca de 400 mil dólares que reclamaban el diario The New York Times y tres de sus reporteros por los gastos legales, es lo que incurrieron cuando fueron demandados por Trump por unos artículos sobre sus finanzas e impuestos que el periódico publicó en 2018. Basado en parte en documentos confidenciales, el juez Robert Reed de la Corte Suprema de Nueva York dio luz verde a la reclamación del diario new yorkino y los tres periodistas para que Trump le devuelva 392 mil 638 con 69 centavos, dólares que pagaron a abogados y otros gastos legales relacionados con el caso de acuerdo con CNBC. De esta cifra, un total de 229 mil 921 son para el diario y 162 mil 717 dólares para los reporteros Susana Craig, David Braxton y Russell Buckner que presentaron al tribunal evidencia para fundamental esa cantidad a la que Trump se había opuesto. Bueno, el Donald Trump siempre es noticia, bueno ahí ya y ordenaron a pagar, ya esa demanda está clara, que se lo ordenaron a pagar y siguen las situaciones difíciles que le está pasando. El ex presidente Donald Trump con todos los escándalos que han ido sucediendo sobre su persona. Ustedes saben que él está involucrado en lo del Capitolio y en algunas situaciones más, en impuestos y cosas más. Y ahora estas demandas que ya han denominado para que él tenga que pagar, son de las cosas que están buscando cómo destruirlo para que él no pueda ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Están haciendo todo lo posible. Ahora son demandas legales y ahí el juez entendió que él tiene que pagar ese dinero, entonces tiene que pagarlo. Eso no le hace daño, él nada más tiene que pagar ese dinero para lo de su candidatura presidencial. Ahora, los otros casos que se le están acusando es que hay que tener carta en el asunto. Él tiene que tener carta en el asunto y todas esas cosas que se le está acusando, porque son cosas que le pueden hacer daño en un futuro. ¡Bomba! Se metió en todo el juego. Las comparaciones que andan de Amelia Alcántara, una mujer bella, preciosa, y de Nasdaq Bogal, otra mejor, bella y preciosa. Muchas personas dicen que la cara de Amelia es más preciosa que la de Nasdaq Bogal. Pero el cuerpo de Nasdaq Bogal es más precioso que el de Amelia, porque el de Amelia tiene varios retoques, al igual que ya se ha hecho retoques en la cara. Pero eso de comparar esas dos mujeres, las dos mujeres son bellas. Para mí son dos mujeres bellas que tienen su pareja y que Dios le dé mucha vida, mucha salud y que sigan creciendo en su proyecto. Una es actriz y la otra es comunicadora. Y lo que nosotros le deseamos en nuestra plataforma es que sigan creciendo como han ido creciendo. Y que las comparaciones siempre van a existir, no solamente de ella, de otras personas más. Ella dijo que ella no es cara, que Amelia le dijo, ella no es cara, ella es lo que es el cuerpo. Y es un cuerpo natural. No sé cuál es el problema que la gente quiere, porque ella es de su opinión. Esa es la opinión de ella. Ella tiene derecho a opinar y decir que la cara de Nasdaq Bogal no es muy bonita, o es bonita, o es semi bonita. Es una opinión que ella tiene. Eso no es que sea real. Ahora, es su opinión. Y nosotros, como plataforma o cualquier persona, tiene que entender que cada quien tiene una opinión. Mi opinión no es esa. Mi opinión es que las dos son bellas, preciosas. Y que Dios seguirá bendiciéndola en cada proyecto que ella lleve. Una comunicadora y otra actriz. Entonces, cada quien tiene su opinión. Hay opiniones de otras personas que dicen que para ella Nasdaq no es bonita. Como Tamara, que dijo que para ella Nasdaq no es tan bonita, como le dicen. Cada quien tiene su opinión y hay que respetársela. También, pero ahora todo el mundo está buscando su bochinche y su view. Y yo lo entiendo. Yo lo veo bien, que cada quien busque su view en cada plataforma, porque cada quien necesita view. Ahora, no veo el dime directo de que se vaya a lo personal por una opinión que emitió Amelia Alcántara. Bendiciones, mucha salud para ella. Y las personas tienen que entender que cada quien tiene su opinión. Y hay que respetarle la opinión de cada quien. Yo tengo mi opinión, ella tiene su opinión. Esa es la opinión que ella tiene, no que esa es la realidad. Ahora, cuando usted quiera comprar la mejor ropa de paca original y de calidad, visite a Gigi Closet. Estamos ubicados en la calle Doctor Ferri, número 112, al lado de la Casa de Azúcar, frente a Chiquicún, en la Romana República Americana. Y te puede comunicar al 829-984-1401. Y usted consigue la mejor ropa de paca original y de calidad. Desde 50% en adelante, ropa nueva, original y de calidad. Cuando usted quiera comprar cualquier cosa para usted o para el hogar, visite a Osvaldo Variedade, de todo nuevo y usado. Lagartón Fernández Línez, número 124, detrás de Chiquicún, la Romana República Americana. Y te puede comunicar al 809-235-9131. Y usted consigue sábana, cortina, licuadora, televisores, neverita. Todo lo que usted busca para su hogar y ropa para niños, damas y caballeros. Todo lo puede conseguir en Osvaldo Variedade, de todo nuevo y usado. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! La película de la biografía de Michael Jackson estará lista para el 2025. Michael Jackson, la película, biografía de Michael Jackson, tendrá su estreno en abril del 2025. Según informaron, este jueves en medios especializados estadounidenses, el filme de Leon Gage, dirigido por Anthony Furka, tiene como protagonista a Jafar Jackson, hijo de Jamin Jackson y sobrino del rey del pop. La producción comenzará el 22 de enero y estará a cargo de Graham King, responsable del filme como Bohemian Rhapsody. Así, John Logan es el encargado del guión que, según la descripción oficial, retrata los triunfos, las tragedias, el lado humano y el genio creativo ejemplífico en sus interpretaciones como más icónica del complicado hombre que se convirtió en un fenómeno mundial. Las primeras noticias de la película se dieron en 2019 cuando se anunció que Logan y King volverían a trabajar juntos tras su éxito en el filme de Martin Scorsese de Aviero. King obtuvo los derechos del patrimonio de Michael Jackson, incluyendo toda la música de 13 veces ganador de Grammy para poder hacer la película y ya a principios del 2023 se anunció que el protagonista de la cinta sería Jafar Jackson. Jafar Jackson, familia de Michael Jackson, ese sobrino, hijo de Jaminick Jackson, hijo de Jaminick Jackson, familia que es sobrino del rey del pop, que Dios lo tenga en la gloria, que Dios lo tenga en la gloria a Michael Jackson. Es un filme que todo el mundo está esperando y que todos sabemos que será algo grande. Vienen cosas grandes, vienen cosas grandes y la noticia de nunca acabar bomba, señor director, el juego. El Tecachi Yailin de cada día. Ayer Yailin estaba haciendo un en vivo y tenía 120 mil espectadores, 120 mil personas viendo su chivirica, viendo su video. Y en una parte del video se le salió un poquito uno de sus senos, pero no fue gran cosa y ya a eso querían ponerlo. Pero la intérprete de música urbana, Yailin Lamaveral, se encontraba en un live en su cuenta de Instagram cuando llegó su pareja sentimental, el también artista Tecachi Sistinay, a los pocos segundos de la transmisión de la cantante, que en ese entonces contaba con más de 100 mil conectados, fue cerrada. A minuto previo al cierre de la transmisión, Yailin se encontraba cantando su tema musical en colaboración con Shadow Blow y posteriormente terminó el live sin despedirse. Pero también tenemos videos de las cosas que pasaron porque Tecachi en una parte del video, por eso fue en Chercha que le dijo a Tecachi, le dice a Yailin, era una mazoquita, pero mazoquita por estar conmigo, yo le voy a poner esa parte. Pero ella le dice cuernero, y eso era, ellos cherchando, oigan esto, oigan esto, oigan esto, para que sepan que nosotros. Ella está cantando, pero no podemos poner la música porque eso nos da un strike, ella le dice cuernero, y él le dice mazoquita, pero la gente de una vez comenzó a hablar y especular cosas que no son, entonces saben que no puedo ponerlo mucho porque ahí ella le está hablando de cuernero y de cosas, entonces nosotros queremos librarnos de cualquier copyright, porque ahí suena la canción y no queremos copyright, oigan lo que él dice. Tío, mira, oigan lo que él dice, es mazoquita, la mazoquita, miren, pero eso es Chercha, oigan eso es relajando, te botas a los pelos policías, te la luciste, es ridículo, y ella riéndose, y va y le dice cuernero, escuchen, escuchen, entonces no quiero ponerlo mucho por la música que suena, porque me puede traer un problema con un strike, a mi canal de YouTube, y es lo que le dice Chercha, y que es una mazoquita, porque sigue acá atrás de mí, y ella le dice, pero tú sigue atrás de su C-U-L-O, ¿me entiendes? Entonces, el Yaelín de cada día, porque ellos mantienen la farándula, ellos son, ellos dos son los que más mantienen la farándula, ya su abogado, Toribio, se ha delicado de representarla a ella, pero que Toribio tiene que entender que a él se le pagó su dinero, no importa, que él no la representa, hay más abogados, que cuando ella tenga otra situación, la van a representar. Es lo que tiene que entender, que esa gente se quieren a su manera, yo no lo veo bien, que se estén maltratando, porque ellos son dos seres humanos, que yo lo veo bien, feliz, y contento, miren lo bien que se ven ahí, pero el maltrato, que yo no tengo video de que él la maltrata a ella, lo que salió en un video de que ella lo maltrata a él, y lo que queremos es que sigan creciendo, sea una relación, que Dios la bendiga, y salgan adelante, y no haya maltrato entre ellos, porque son dos jóvenes, que tienen mucho por dar en la música, y que van a seguir creciendo, y llegar bastante lejos, él es un artista mundial, aunque él ha tenido su incontronazo, que le dicen chota, cosas que han tenido problemas de situaciones, pero él le explicó, que a él, le secuestraron a la mamá, a él le dieron golpes, le cogieron a la mujer, muchas cosas que le hicieron, entonces, yo entiendo que a cualquiera que le hagan eso, y le vayan a cuantar 47 años, grita, hay muchas personas que dicen que no, que no meten a nadie al medio, usted no se ha visto en la vida real, que es la realidad, donde te van a sentenciar, te van a bajar ese, ese martillito, a decirte, 50 años de cárcel, y que te estén diciendo, porque fue el que recibió, oye, secuestro a su madre, lo más sagrado que uno tiene, según lo que le explicó, golpe a él, le cogieron la mujer, y muchas cosas que pasaron, si eso es así, ahora, yo no puedo confirmar nada de eso, eso es lo que él dice, ahora, él es un artista que tiene calidad, tiene calidad, él tiene un artista que tiene calidad, y hace buena música, mucha gente no quiere cantar con él, por su forma de chote y eso, pero cada quien toma su decisión de hacer lo que quiera con su vida, y él sabrá por qué él mencionó a la persona, y por qué él choqueó, yo, como Pilillo TV Show, no tengo vacas sagradas, digo las cosas como son, no veo correcto que ellos se estén maltratando, yo lo que veo correcto, es que ellos lleven esa vida, que ellos están llevando esa chelga, así, ve, de amor, y eso, porque ya las plataformas querían hacer un bochinche, de que él llegó, que ella pagó su live, porque ella estaba escuchando la música que ella tiene con Chado Blu, no, ella pagó su live, porque su pareja iba a hablar, y eso, pero ellos volvieron y ponieron el live, y ellos están en las redes, pero le quieren hacer un daño, porque quieren hacer que él caiga en un gancho, y detrás de eso sabemos quién está, es a lo foco que está detrás de eso, porque a lo foco, él sabe que él no la dejó cantar en el concierto que él tuvo, en el teatro, entonces a lo foco que está detrás de eso, él está buscando como sea, porque siempre la primera plataforma que sube algo malo de él, es la plataforma de a lo foco, pero no sube lo bueno de él, por qué no sube lo bueno de él, también, sea objetivo, sea objetivo, suban lo malo que él hace, porque también lo malo, lo subimos, pero también suban lo bueno, como yo hago, mire, eso es todo muy bonito, es una cosa, ellos compartiendo, muy bonito, yo lo veo bien, no sé cuál es la necesidad, de nada más ver, querer poner cizaña, y yo sé que, foco, que por su view hace lo que sea, por lo view hace lo que sea, porque mira cómo tiene su plataforma, toda su plataforma tirándose entre ella, buscando lo view, ahí está el maestro que está en Casa Blanca, que me da pena, porque la muchacha dijo que lo va a demandar y que no va a echar para atrás, y que no va a aceptar su disculpa, ahora, el maestro que está en Casa Blanca, lo que dijo de esa joven, el maestro de Casa Blanca tiene que respetarse, y hay que poner un ejemplo con el maestro de Casa Blanca, que a él le gusta denigrar todas las mujeres de la República Dominicana, él la denigra, él dice que todas son feas, está bien que usted tenga su opinión, si le respetamos, pero, está bien, dígale fea, pero una situación que usted dijo, eso, y que ella, porque la dejan por eso, por esa situación, no, que yo no lo voy a mencionar, porque eso es muy denigrante, no lo veo bien, no lo vi bien, pero eso es, eso tú sabes que Santiago Matías y Cristán Casa Blanca son buenos amigos, ahí ella dijo que si no monen, que si lo dejan entrar, es la condición que ella tiene para ella quedarse, si no, ya se va de la plataforma, mija, no pierdas tu tiempo, que eso puede entrar en un comunicado para salir de ti, pero Cristán Casa Blanca va siguiendo a esa plataforma, porque él da los números, y a Fox le conviene siempre que Cristán Casa Blanca vaya entre veces, porque él da los números, da los views, Cristán Casa Blanca coge views, aunque en esta vez no lo apoyamos, por el irrespeto, ahora, tú vas a hacer tu demanda y vas a hacer tus cosas para que él se retrate, porque eso no va a llegar a una conciliación, usted va a llegar a una conciliación, él se va a retratar de todo eso, él pidió una disculpa, tú no le vas a decirte una disculpa de corazón, pero ya él la va a hacer, tú vas a ver, esa demanda que tú vas a hacer, eso se va a lograr, y hay que llegar a un entendimiento, ahora, lo que hay que poner un precedente con él, porque él no podemos estar aceptando que él esté haciendo todo lo que está haciendo, está bien que él diga que las mujeres son feas, porque, bueno, esa es su opinión, ahora, decirte lo que él te dijo, no lo vivió, gracias a Robert Sánchez, que no, que no, que paró la entrevista, y no permitió que sigan sucediendo más cosas, y eso, eso se pudo parar ahí, pero esperamos, que se llegue a un acuerdo, y haya un entendimiento, y hay que pedir, una disculpa pública, bien pública, y de corazón, que tú, que tú lo sientas que fue de corazón, y se, y se llegue a un acuerdo, pero, tienen que tomar un ejemplo, si yo lo veo bien, el ejemplo, porque él tiene una opinión, esa denigración que hizo contigo, no la vemos bien, y, deseamos muchas bendiciones, para ti, para tu familia, para Cristian Casablanca, para su familia, para todas las plataformas, y para todo lo que nos rodean, en especial, para mis seguidores, de mi plataforma, de Filillo TV Show, que pronto venimos con un envío, para dar los regalos, que saben que somos una plataforma pequeña, y cuando ustedes ven nuestros videos, aportan a los más necesitados, bendiciones, y porque tienen hijos que lo veo bien, a las inquietudes se diferenciase, y, 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 Gracias.